Por orden del ministro Mario Carrosa, los restos del poeta Pablo Neruda serán exhumados a principios de abril para determinar las causas exactas de su muerte. El amigo y chofer del poeta, Manuel Araya, sostiene que Neftalí Reyes habría recibido una inyección letal y no habría fallecido de cáncer, como se informó, como está certificado en su registro de defunción. Para conversar de este tema, precisamente nos acompaña en el estudio de CNN Chile, Manuel Araya. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, don Manuel. Buenas tardes a ustedes también por la invitación y traerme también a este medio de comunicación tan importante para dar la noticia sobre el asesinato de Neruda. Don Manuel, me imagino que usted está satisfecho y esperanzado con esta determinación que ha tomado el juez Carrosa. Mire, estoy tan contento que no se imaginan ustedes, pero con tristeza por los años que han pasado, porque aquí hubiésemos tenido más gente involucrada en este asesinato. Pero ahora llegamos a los 40 años. Entonces, ahora yo le agradezco al señor ministro Carrosa por la dedicación que ha tenido esta investigación, porque yo cuando estaba enfermo, el ministro Carrosa llegó a San Antonio también a conversar conmigo para que yo contara qué ha pasado con Neruda. Entonces, se ha molestado bastante. Pero yo, ministro Carrosa, ojalá que siga siempre y defienda, porque tenemos más trímites casos que no tenemos noticias de ellos. Oiga, don Manuel, me gustaría que pudiéramos hacer un poco de historia en esta conversación, en esta jornada. Un poco de historia para entender el contexto en el que se produce la muerte de Pablo Neruda, porque quizás desde ahí pueden salir algunos detalles interesantes que nos den algunas pistas de lo que sucedió realmente con el poeta. El día, o los días previos a la muerte de Pablo Neruda, aquel 23 de septiembre, ¿cómo se viven esos días? ¿Cómo los vive Pablo Neruda? ¿Usted estuvo con él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus planes? Cuéntenos sobre eso. Ya. Le voy a contar, por ejemplo, vamos a venir los del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, Neruda se informa por una radio argentina, con una radio chica que tenía Neruda, se informa a las 4 de la mañana que las tropas del ejército chileno, desde Arica y Punta Arena, viajaban a Santiago a tocar la moneda. Y ya tenían al almirante Montero, ya lo tenían, habían puesto 10 candados en su domicilio, no lo dejaban salir de su casa. Entonces Neruda se empieza a preocupar. Porque Neruda, cuando nosotros, ya llegan a las 6 de la mañana, ya sentado a las 4 de la mañana, sentado en la cama con Neruda, conversando en este caso. Y Neruda lo más que me preguntaba a mí, este es un golpe... Oye, le dije yo, si los golpes de Estado nosotros lo hemos parado siempre, han tratado de dar golpes de Estado, le dieron con Frey, con esto. Pero siempre los ganamos nosotros. Entonces, no Manuel me dijo. Este golpe, dijo, lo tiene muy preparado, dijo, porque Estados Unidos está interviniendo en este asunto. ¿Y cómo queda Pablo Neruda después del golpe? ¿Cuándo se confirma? Se confirma, por ejemplo, Neruda, nosotros Neruda, el día 11, le dimos muy poca cobertura en la pura radio que tenía, porque el televisor, yo le solté un tubo, que era un televisor que se usaban con tubo en aquel tiempo. Entonces quedó la pura y no había imagen. Pero después Neruda tenía una rada en una tele de chiquitito, y en esa tele veía las noticias. Cuando se informa Neruda que le habían muerto a su amigo, Salvador Allende, fue más o menos triste para él, muy triste demasiado, por ejemplo, a Neruda, porque era muy amigo. Y además dijo, con esto van a asesinar muchos compatriotas nuestros, dijo. Aquí, dijo, corren peligro todos, dijo, muy partido. ¿Y él también temía por su vida en ese momento? Claro, Neruda, y ahí me empieza a hablar Neruda. Neruda, usted debe saber, me empezó a hablar de la guerra española. Dije un paro, le dije, yo conversé en otra cosa, pero no conversamos de guerra. Entonces yo trataba de no conversar de lo que me hablaba. Cambiarle el tema. Claro, entonces para tenerlo más sencillo. Entonces me dice, usted vaya donde la helenita me decía, rápido, a preguntarle qué está pasando. Porque la señora Elena Ferrer, de la Ostería Santa Elena, ella era derecha del Organización Nacional, porque son unos poderes, gente de plata del Quisco. Entonces eran muy amigos de Don Pablo, que incluso eran demasiado amigos. Que Neruda todo salía de ahí, las comidas, hasta reuniones muchas veces tuvieron en la Ostería. Porque la señora era una señora muy simpática, muy linda con Neruda. Yo me siento orgulloso, ojalá esa señora haya estado viva, por eso que yo digo que aquí se demoraron muchos en recibirme. Por ejemplo, mismo mi partido que se quedó muy dormido también, porque si mi partido despierta antes... ¿Y qué le dijo la señora Elena entonces cuando usted fue a preguntarle? La señora Elena dice, dígale a Don Pablo, a Pablito, que en este momento los milicos que tienen ya tomado todo el control del país. Así que dijo, este es un golpe de estado donde usted tiene que proteger, hay que proteger mucho a Don Pablo, dijo. Entonces dije a Don Pablo que yo lo voy a proteger con la amistad que yo tengo. Pero yo me fui y le dije a Don Pablo, dice que está normal, la señora Elena dice que no pasa nada. Y eso al medio día. Pero ya sabíamos ya que era caótico la cosa en el país. ¿Y ustedes sintieron algún tipo de hostigamiento por esos días? ¿Gente que haya ido a visitar su casa? ¿Algún tipo de vigilancia? Ya, el día 12 de septiembre, de inmediato en la mañana aparece, por ejemplo, una patrulla militar a empadronar la gente que trabajaba en la casa Neruda. Y yo salgo, le digo, trabaja la cocinera, la niña de mano y el mozo, yo soy el chofer y secretario de Neruda, está su esposa Neruda y la hermana de Neruda, somos las personas. Entonces me pido los nombres y yo le doy los nombres. Y después estos señores dicen, usted no puede tener tanta gente en esta casa. ¿Por qué razón? Porque hay menos gente. Entonces yo le comunico a don Pablo, le digo, don Pablo dice que no. Ya entonces me dijo, estas niñitas, dijo, que son del sur, les vamos a pagar y las vamos a mandar, dijo, a sus casas. Y estas niñas se van el día 14 a su domicilio. La hermana Neruda, la hermana de Neruda, la Laurita, parte del día 13, ya quedamos menos. Porque yo llegaba a salir en el auto y la embarcaba ahí en el Tao. ¿Y quién quedó en la casa entonces? Entonces quedó solamente Matilde, Neruda y ¿qué les hablo? Manuel Araya. Cuidando a Neruda. ¿Y después los vigilaron de algún modo? Claro, había una vigilancia permanente que hubo. El día 14, a las 2 de la tarde, nosotros estábamos terminando de almorzar y de repente vemos la casa llena de militares adentro. Todas caras pintadas, como se saltaban para arriba de la reja de Neruda y aparecieron por la orilla de la playa, por todos lados. Eran como así, pero muchísimo. Porque hayan 3 camiones afuera. Entonces yo le pregunto, señores, abre la puerta nomás y me apuntaron estos señores. Y yo abro la puerta así, la entrada de la casa Neruda. Y yo le digo, avísen a la señora Matilde que están los militares adentro. Entonces, la Matilde se asoma, cuando veo tanta gente, se asoma la Matilde y baja por la escala. Y los militares ya se han metido por el living, por todos lados, ya estaban por todos lados. ¿Y es verdad que había un buque vigilándolos también? Claro. El buque llegó el día 12. Se puso un buque de guerra. 12 de septiembre. Entonces, se puso frente a la casa Neruda y con los cañones, como se meñaba el buque, y los cañones eran grandes y Neruda, cuando mirábamos con los lentes nosotros, y decía Neruda, los van a volar, compañero. Oiga, le dije yo, yo me abría mi chaqueta o la chema que andaba. Yo me pongo aquí, le dije yo primero, después usted, don Pablo, usted se me asfalta porque usted es un premio Nobel, le dije yo. A usted no le va a pasar nada. No, compañero, me decía. Los van a volar a todos. Entonces, en ese momento, hablan con el doctor que atendía a Neruda, para que, ¿cómo sacaba a Neruda de la casa? ¿Ya? Entonces, el doctor se comunica, todo se hacía por intermedio de la Hostería Santelena, entonces llamaba para allá, carreras para acá, para allá, de todos lados. Entonces, la Matilde habla con el doctor, y dicen que la pieza 406 en la Clínica Santa María, quedaría desocupada el día 19 de septiembre. Entonces, nosotros felices, entonces la... ¿Ustedes deciden ahí, junto con el doctor, llevarlo entonces, o planificar llevarlo a la Clínica Santa María? A la clínica. ¿Esa decisión de ustedes? Claro, decisión, claro, decisión de él. Entonces, dice Neruda, ya, yo me voy a la clínica. ¿Por qué? Neruda tenía que viajar el día 24 por el envidiaz, ya que estaba metido en la Embajada de México, el embajador de México ya tenía contacto con Neruda para sacarlo del país rápido, por el barco que le pusieron. Entonces, por seguridad, el presidente Echeverría manda un avión de inmediato a buscar a Neruda, se posa en la loza de Budahuel para sacar a Neruda del país. ¿Y Neruda, en ese momento, cómo se sentía? ¿Cuál era su estado de salud hasta ese día? Neruda estuvo siempre bien, muy bien, pero con mucha pena por la muerte de Allende y sus compatriotas que estaban asesinando. ¿Pero físicamente no tuvo ninguna crisis de ningún tipo que justificara algún tipo de intervención médica, digamos, mayor? No, 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 ninguna, ninguna Neruda, hasta el 19 de septiembre, ante una crisis, porque Neruda, lo que se dedicó en esos momentos, para pasar más el tiempo y ver noticias que estaban apareciendo, se dedicó a escribir unas memorias que confieso que he vivido, ya, que las terminó Neruda en la clínica de Santa María el 22, terminó todo, y le cambiaron muchos párrafos, los cambiaron porque Neruda, lo que escribía, asesinan a mis compatriotas, los matan, qué sé yo, por ejemplo, hay tantas cosas que si hay en el río Mapocho va con mis compatriotas. Entonces, no aparece eso en este momento, ya, porque es un cambio en esta parte de la memoria. Cuando Neruda, nosotros lo internamos en la clínica de Santa María el 19, que yo nunca pensé en la vida, que nosotros íbamos a tener un sufrimiento tan grande y tan humillante a un premio Nobel como Neruda, de que salimos de Isla Negra. Pero no me queda claro un punto, señor Manuel, ¿por qué deciden internarlo en la clínica, si él estaba sano? No, mire, por el barco que los pusieron y por seguridad en Neruda para que nos fueran a volar la casa con Neruda. ¿Por qué no llevarlo a una casa en vez del hospital? No, pero ¿a dónde? ¿Qué casa? ¿De algún compañero? ¿De dónde? No podía. No, no se podía en ese momento porque era caótico el momento que estaban persiguiendo a toda la gente de la izquierda, especialmente el Partido Comunista que más que perseguían. Entonces, ¿dónde lo llevábamos nosotros? Teníamos que internarnos en la clínica por seguridad. ¿Por qué razón? Porque Neruda en la clínica de Santa María había estado la parte más segura. Pensábamos todo que iba a estar más segura. Pero nunca pensamos nosotros que en la clínica lo iban a asesinar. Entonces Neruda no llega enfermo a la clínica. Neruda llega consciente y muy apenado que tiene que dejar su Isla Negra. ¿En qué momento? ¿En qué día lo internan en la clínica? El 19 de septiembre a las 6 de la tarde lo internamos. Salimos nosotros de Isla Negra a las 12 del día, 12 y media salimos de Isla Negra. Llegamos a las 6, un camino que es en una hora y media, usted está en Santiago, y los paraban cada dos kilómetros, kilómetros. En cual Neruda, en Melipilla, no solo Neruda llora, yo también lloro y Matilde. ¿Por qué razón? Porque a Neruda lo sacan de la camilla y lo tiran al suelo como botar un bulto. Entonces Neruda dice, respeten un premio Nobel, soy Pablo Neruda. Y le dicen ellos que estos comunistas que mandaron a todos, entonces Neruda, y ahí lo empezamos a esperar, porque a mí me tenían, por ejemplo, en el auto con una matralleta en la cabeza, con las manos puestas en el auto, y sacando yo los asientos del auto, buscando armamentos y llamamos armamentos. Y la pena que tenían, por ejemplo, toda la ropita, que era muy poca la que llevábamos nosotros, porque dejamos todas las maletas preparadas para el viejo Neruda, cuando se concretara oficialmente, porque era hasta para el 22, sabíamos que Neruda el 21 se iba a ir, por la sencilla razón, porque Neruda quería su país, no tenía por qué arrancar. Entonces dejamos todas las maletas preparadas para el viaje. Llevamos lo puro que íbamos a usar en la clínica esos días, nada más. Y cuando estos tipos los vacían todos al suelo, después recoger, echar ahí, todo desordenado, entonces Melipilla fue la parte más triste para Neruda, porque lo sacan como un bulto y lo tiran al suelo. Entonces yo digo, Neruda dice, pero soy Pablo Neruda, soy un premio Nobel de literatura. Pero ahí usted temía ya por la vida de Pablo Neruda? Ya temíamos ya en ese momento, yo creí que íbamos a llegar hasta ahí nomás. ¿Y cuál fue el último momento que usted compartió con él? Yo compartí con Pablo Neruda el 23 de septiembre del 1973, un cuarto para las 7 de la tarde. Ya cuando voy al baño a mojar la toalla, pon el estómago para quitarle la fiebre. Y de ahí me saca un médico y me manda a comprar ese medicamento que se llama Uruguatán. Y me dice el médico, yo le dije, no, nosotros pagamos, y pagamos demasiado caro, y usted tiene que tener todos los medicamentos para Neruda. No tengo cualquier, no, me dijo, tiene que ir a buscarlo rápido, me dijo, porque el señorero está enfermo, tiene que ir a buscarlo rápido usted, y lo va a encontrar en la calle Vivaceta o Independencia. Y yo como me había creado en Santiago, conocía a Santiago, entonces tomo el auto y salgo por la costanera, llego a Balmaceda con Vivaceta y me interceden dos autos, que son... ¿Con civiles? Con civiles, ya con un rasolete de los hombres en el brazo, pero lo que vemos delusido en el último tiempo, fueron carabineros de Chile los que me tomaron detenido a mí, porque ellos como sabían... ¿Cuánto tiempo lo retuvieron ahí? Mire, ellos lo que hacen, me pegan en el salón con dos autos que usaban ellos, me bajan, me pegan un cachazo en mi cabeza, me sacan del auto, me tiran al suelo, y de ahí me trasladan a la comisaría, Carrión. ¿Y a qué hora vuelve usted a la clínica? No vuelvo más. ¿Nunca volvió? No volví más. ¿Y cuándo supo que murió Pablo Neruda? Yo supe al día siguiente, porque el sirve Enrique visitaba a los presos, no me visitaba a mí. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le cuentan que Pablo Neruda ha muerto? Mire, yo lo único que quería, grité en ese momento que me mataran, yo quería morir en ese momento porque no aguantaba más ya, por ejemplo. ¿Pero usted qué pensó? ¿Pensó que lo habían asesinado inmediatamente? Lógico, porque la inyección, no había ni una cosa más que asesinar a Neruda que la inyección, porque Neruda jamás tuvo inyecciones, lo único que tenía pastilla para una frebita y una pierna, entonces qué raro que se le puso una inyección a Pablo Neruda en ese momento. Entonces a nosotros los causó mucho cuidado cuando Neruda los llama ese día 23 a las 4 de la tarde. Ahora hay un punto que llama la atención, han pasado 40 años de la muerte de Pablo Neruda, y recién ahora se toma esta tesis de que podría eventualmente haber sido asesinado. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en considerar esta tesis de parte del Poder Judicial? Mire, porque el Poder Judicial en aquel momento estaba mandado por el periódico. Evidente, pero después llegó la democracia. Después llegó la democracia y no me hable de los gobiernos, la concertación, también unos vendidos, porque yo les golpeé las puertas a estos gobiernos para que me escucharan. Yo tengo la última carta, la última que tengo es de Ricardo Lagos, cuando le pido al señor presidente de la República solicitar una audiencia con usted para contar el asesinato de Neruda. ¿Y qué me contesta Ricardo Lagos los dos días después? Me dice, no puede recibirlo porque tenía mi gente colapsada. Y los ministros de Cultura que ha tenido el país durante los cuatro gobiernos de la concertación y la actual de Piñera, jamás me han llamado para preguntarme, oiga, ¿qué pasó con Pablo Neruda? Jamás. Por ejemplo, yo digo, bueno, serán muy ignorantes o serán políticos los que están puestos en el mandato. ¿Y usted en qué momento se convence de que asesinaron a Pablo Neruda? Yo en el primer momento me convencí que Neruda... ¿No hay un antecedente nuevo que a usted le haga reforzar su tesis, sino que desde el día que usted supo de la noticia tiene ese convencimiento? Claro, y ahora con mejor razón, que tenemos por ejemplo, que es raro lo de Neruda. Lo internamos el 19, no hay ficha Neruda en la clínica. Después no hay ficha de los trabajadores del que atendieron a Neruda, que es muy raro, pero ya tenemos varios trabajadores de la clínica, tenemos varios trabajadores que ya están atestiguando que Neruda lo asesinaron en la clínica Santa María. ¿Por qué es muy raro todo esto? Que esta gente, dicen, asesinaron a don Pablo, y después despidieron a las ocho personas que estaban cerca en esos momentos de Neruda. ¿Pero por qué? Y cuando el ministro ha solicitado, quiero saber de las personas que estuvieron cerca de Neruda, entonces no hay registros. Señor Araya, ¿qué cree usted que hubiera hecho Pablo Neruda si hubiera estado vivo luego del 23 de septiembre, si no hubiera muerto? ¿Cuál hubiera sido su rol en esos tiempos de dictadura? Mire, Pablo Neruda, el fin que decidió irse el día 24 de septiembre a México por invitación del presidente Echeverría y acompañado por su embajador, don Gonzalo Corbalá, solo llevaba, a mí me dijo, mire compañero, yo en tres meses voy a derrocar a Pinochet, le voy a pedir ayuda a los intelectuales del mundo, a los gobiernos del mundo y a todos mis amigos, pero en tres meses, compañero, estés tranquilo, que lo vamos a juntar de nuevo, porque yo me quedo a cargo de sus casas. Entonces, yo digo una cosa, ¿por qué si Neruda no lo hubiéramos dejado solo el 23 de septiembre? Neruda no le ocurre esto, pero aquí hubo responsabilidad que Matilde, yo le dije, doña Matilde, no vaya usted, a Neruda lo estamos cuidando desde el 11 de septiembre, yo estoy durmiendo sentado en una silla aquí en la clínica para que no haya nadie llena a ver a Neruda y que le pueden hacer algo. Y la Matilde me dice, yo tengo que ir a la casa. Señora Matilde, las maletas están listas, llegar y cargarla, y 12 libros que Neruda me pidió, un listado que me dio de 12 libros. Entonces, yo digo, bueno... ¿Era, era, Neruda, era realmente peligroso para el régimen de Pinochet? Lógico, pues, ¿cómo no es el peligroso? Neruda era un hombre muy peligroso. Imagínense que cuando lo persigue González Videla, cuando lo acusa, él dice, yo acuso a este gobierno, porque fue generalismo la campaña de González Videla, y después de González Videla, le dio la huerta de la espalda, porque los Estados Unidos le exigen a este tirano también, y lo persiguen a Neruda, que estuvo ocho meses escondido, muy cerca ahí de Santa Lucía, al lado del... ¿Cuál es la importancia, cree usted, desde la perspectiva histórica, para la lucha de los derechos humanos, que pueda tener el esclarecimiento de este caso, de la muerte de Pablo Neruda? ¿Qué importancia le asignó a usted? Mire, yo le asigno una gran importancia, para que los magistrados de este país se pongan la mano en el corazón y investiguen cómo deben investigar, porque tiene más de mil casos que nos han investigado. Entonces, no solo porque sea Pablo Neruda sea poderoso. No, aquí todos son iguales. Porque yo también tengo un dolor que ya hace 37 años, que estos se confundieron. Y mataron a mí uno de mis hermanos. Porque aquí, todos los colaboradores de Neruda tenemos problemas. El chofer que tuvo hasta el año 70 de Neruda, dos hermanos. Yo, del año 72, cuando vuelve de embajador, me matan a mi hermano, que no sabemos dónde lo mataron. A los secretarios de Pablo Neruda, Homero Arce, también lo matan. Bueno, y por qué... Sería una manera de cerrar un círculo. Cerrarlo, bueno, cerrarlo, entonces van a dejar rastros de Neruda. Señor Araya, muchas gracias por haber venido a CNN Chile a hablar de este tema. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y espero que ya esto de aquí el mes de abril, los primeros días del 6 al 8, vamos a tener para que ustedes se den cuenta que yo tenía la razón del asesinato de Neruda. Vamos a saberlo ahí una vez exhumado el cuerpo de Pablo Neruda, muy amable. Y a ustedes los invito a que hagamos una pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones acá en CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.